Muchísimas gracias a todos los presentes y bueno pues hoy venimos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada a presentar una actividad de primer nivel en el orden nacional. Queríamos presentarles a los medios de comunicación el próximo desarrollo de la Liga Nacional de Cárate en Fuenlabrada este próximo fin de semana, el día 17, 18 y 19, con todo lo que ello conlleva. Queríamos poner encima de la mesa y agradecer a la Federación Nacional de Cárate, está aquí su vicepresidente Antonio Torres y presidente de la Federación Madrileña de Cárate, con lo cual tenemos lo más granado del cárate español en Fuenlabrada en esta rueda de prensa y también en el fin de semana. Nos acompaña también Irene, una karateka fuenlabreña que tiene un gran palmarés. Estábamos antes Irene compartiendo con Fernando, que también es compañero de deporte y bueno pues me ha sorprendido con lo joven que eres el hecho de que tenga ese palmarés tan importante y que también nos ha ayudado a promocionar, digo porque aparece en ese estupendo cartel de promoción de la actividad pues agradecerle también no solamente a la Federación sino también a Irene que se haya prestado a colaborar en esta actividad que como decía nos va a posicionar a nivel nacional en cuanto al karate se refiere. Una liga nacional que en estas categorías, las categorías superiores, nunca se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid y vamos a tener la oportunidad de albergarlo en el Fernando Martín. Una actividad que va a ser gratuita para los vecinos y vecinas que puedan disfrutar del campeonato y que va a atraer deportistas de todo a nivel nacional. Estamos hablando de casi mil deportistas y decía que con todo lo que ello conlleva para la ciudad porque me informaban antes de que los hoteles estaban completos en el municipio de lo cual yo creo que también es una muy buena noticia. ¿Por qué desarrollamos esto en Fuenlabrada? Bueno yo creo que Fuenlabrada tiene una tradición dentro del mundo del karate muy importante no es nuevo, no solamente las escuelas deportivas que tenemos desde el propio patronato municipal de deportes sino los más de 10 club que durante 30 o 40 años vienen desarrollando la actividad del karate en la ciudad y que nos ha dado tan magníficos resultados. Quiero recordar no solamente Irene que nos acompaña hoy aquí con su juventud y apostando por el karate femenino sino por ejemplo también Marcos García que ha sido campeón de Europa o el mítico Víctor Manuel Prieto que sabéis que ha sido subcampeón del mundo y dos veces campeón de Europa para karate de lo cual yo creo que son referentes en el mundo de este deporte y que nos posicionan a Fuenlabrada a nivel nacional en cuanto a la competición se refiere. De manera que por mi parte agradecer la colaboración de la federación desde luego sería imposible sin vuestra ayuda y sin vuestro compromiso decirles también que Fuenlabrada sigue apostando no solamente a nivel del deporte sino para promocionarlo dentro de la ciudad. Yo creo que es un deporte que hay que promocionar entre los chicos y las chicas de Fuenlabrada para muestra un botón estupendo como es Irene que luego los resultados son buenos pues estupendo pero si no evidentemente es un deporte que ayuda al desarrollo como persona y al desarrollo fundamentalmente como deportista. Finalizo ya porque Antonio Torres el vicepresidente de la Federación Española de Karate tendrá la palabra pues agradecerles el que estén aquí para difundir esta noticia tan importante para el municipio para animar a aquellos vecinos y vecinas que quieran ver un deporte tan atractivo, tan visual como es el karate, una de las mayores pruebas a nivel nacional, hay dos, me decían que hay dos ligas nacionales y una se va a desarrollar este fin de semana en Fuenlabrada de manera que Fuenlabrada se viste de largo para albergar una actividad tan importante como el karate a nivel nacional con más de mil deportistas en el municipio. Y Antonio, yo creo que... Ah, perdón, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias alcalde. Gracias por permitirnos celebrar aquí esta actividad nacional que ya hacía muchos años que no veníamos y que estamos encantados de poder celebrar aquí esta liga nacional. Para nosotros es muy importante. Primero quería decir que disculpar al presidente de la Federación Española que no ha podido estar aquí presente porque la semana que viene se celebra el Campeonato de Europa el absoluto y tiene una concentración con los competidores en La Roda, en Albacete y le ha sido imposible estar aquí con nosotros pero que me ha transmitido que la Federación Española está a vuestra disposición que vamos a hacer este campeonato en este año pero que el año que viene o en años siguientes él me ha transmitido personalmente la posibilidad de poder hacer alguna otra actividad así que estamos abiertos para todo. El campeonato este es muy importante, vienen casi mil competidores deportivamente es de los mejores. Hay que decir que las categorías que hacemos aquí que son Junior y Sub-21 en el campeonato, en el último campeonato de Europa que se celebró el año pasado, en noviembre, la Federación Española quedó primera en el medallero con mucha diferencia y ya lleva así la Federación Española dos o tres años en el campeonato de los cadetes Junior y Sub-21 quedando los primeros. Van a participar en este campeonato los mejores de Europa, no solo nacional sino también de Europa. Así que esperamos que sea deportivamente es un campeonato extraordinario. Quiero dar las gracias a Irene por estar aquí con nosotros que seguro que va a tener un buen resultado en este campeonato. Y bueno, decir que económicamente me refiero a la incidencia que puede tener aquí en Fuenlabrada, creo que es importante porque posiblemente vengan entre dos mil o tres mil personas, además de los competidores y creo que eso influye, esperemos, positivamente para la ciudad. Así que estamos encantados, no solamente deportivamente sino que económicamente para Fuenlabrada venga bien, estupendo. Y nada, ya pues reiterarme reiterarme en el agradecimiento y esperar que podamos seguir colaborando. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un orgullo como en Fuenlabreña que se realice esta actividad en Fuenlabrada debido a que le da mucha visualización al karate para que pueda ser nuevamente olímpico. Y para mí es también una ilusión ver cómo mis compañeros realizan todo el trabajo que han realizado en sus clubs subiendo a lo más alto del podio. Me hace especialmente dar las gracias al ayuntamiento por que se realice esta actividad aquí y es un sueño cumplido para mí. Muy bien, pues estamos a vuestra entera disposición. Si tenéis algún tipo de pregunta, algún tipo de aclaración. Sí, sí. La pregunta me decía usted entera, ¿cómo se va a desarrollar el campeonato? Pues el viernes, mañana, empezarán los veteranos, que hay una participación muy importante, casi unos 200 competidores. Y luego el sábado se celebra el masculino y el domingo se celebra el femenino. La participación de masculino y femenino está muy igualada. Está el 42% de chicas y el 58% de chicos. O sea que está muy bien. Y en veterano la participación es extraordinaria. Está subiendo muchísimo. Y en para karate, pues también, en las categorías que estamos celebrando, también estamos progresivamente aumentando y el karate se va a desarrollar muchísimo. Estamos empezando y estamos viendo que va a tener una gran actividad dentro de la federación. ¿Qué comunidades tienen mayor participación? Todas. Vienen todas las comunidades autonómicas. Valencia, Cataluña, Andalucía e incluso viene Ceuta o Melilla o Ceuta. No sé si Melilla vendrá, pero en fin, participan prácticamente todas las federaciones. De la Madreña, por supuesto, vienen unos 200 competidores. O sea que está muy bien representada. Y nada, creo que va a ser un campeonato estupendo. Alcalde, yo quería preguntarte. Venga. ¿Qué significa para, por la rada que sea la primera vez que se va a estar aquí? Bueno, yo creo que es una apuesta firme por un deporte que, como digo, está muy arraigado en la ciudad. Estábamos hablando de más de diez de diez clubes dentro del municipio que mueven cientos de chavales, fundamentalmente chavalas. Gente muy joven y gente más mayor. De manera que yo creo que, de alguna forma, hacemos un escaparate durante un fin de semana para animar y fomentar la actividad. Es un momento de darle visualización a un deporte que yo creo que es muy atractivo de ver, que es un deporte muy atractivo de realizar. De manera que, bueno, pues creo que el campeonato del fin de semana lo reúne todo. Mueve la actividad económica. Van a venir más de tres mil personas al municipio. Va a fomentar el karate para los participantes. Va a fomentar el karate como iniciativa para que otra gente se anime a participar. Va a reivindicar, que me parecía muy interesante cuando decía Irene, el hecho de que vuelva a ser olímpico, ¿no? Me parece que hacía una buena apreciación como deportista, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, pues que ellos también reclamen el volver a ser un deporte olímpico. Me parece que reúne esta actividad, lo reúne todo, ¿no? O sea, que lo que esperamos es que haya mucha participación de la ciudadanía asistiendo al evento. Yo creo que sí hay mucha aficción y que dentro de unos años, quizás, esa aficción sale más a la luz porque se han creado muchos nuevos clubes en estos últimos años y se está demostrando en muchas ligas el aumento de participación de fuenlabreños en las ligas nacionales y campeonatos de España. ¿Es tan duro la preparación para una liga así? ¿Es dura? ¿Hay que entrenar mucho? Bueno, es un trabajo diario que, al fin y al cabo, si tú trabajas diariamente, los resultados van a salir poco a poco y llegará. ¿Qué va a pasar el fin de semana? ¿Vais a sacar medallas importantes? Yo espero que sí, que tanto Fuenlabrada como la Comunidad de Madrid se posicione en lo más alto del podio y solo espero que todo el trabajo que hayan realizado todos los participantes salga como ellos desean. Muy bien, mucha suerte.